hola a todos bienvenidos a nuestro canal el día de hoy la tarde de hoy estamos jugando belén y yo un juego de mesa llamado uno flip si lo has jugado entenderás y si no esto no es un tutorial pero tal vez te sirva para entender este juego tiene dos caras bueno las tarjetas tienen dos caras y se reparten siete tarjetas para una persona y siete para otra y siete para otra en este caso nada más vamos a jugar belén y yo porque ella ya se enfadó una cara tiene colores digamos oscuros que son color naranja celeste fuchsia y morado por el otro lado tenemos colores azul amarillo rojo y verde entonces empezamos por la repartición primero se está se tienen que bajar bueno yo no sé si porque no es de color así de este lado pues yo la voy a dar un pie déjale aprieto aquí entonces pone que vamos a jugar será del otro lado estas son mis tarjetas ustedes verán este juego desde mi perspectiva o sea que van a ver mis secretos bueno las tarjetas se ponen de modo tiempos y que se separó las tarjetas no no es que se tembló ah las tarjetas como las tarjetas como lo digo se pone el lado contrario del que se va a jugar bueno explicación esas tarjetas de aquí son para comer ahorita le decimos cómo comemos bueno vamos a jugar vamos a jugar del lado de los colores claros digamos entonces quién empezó quien ganó a la otra o piedra protegera piedra protegera piedra protegera un dos tres oh bueno primis entonces saco una de aquí y es un tres entonces yo voy a poner la que no se cuenta como quien hace que uno cuenta una vez de cuenta nada más para iniciar el juego no es de nadie entonces tiramos ay no tengo que comí ja esto da lo mismo como nada más somos dos esto es regresar el turno pero realmente regresar el turno es lo mismo le toca a Belén No es regresar el turno Perdón Es retornar En vez de que vaya a la derecha Va a ir hacia la izquierda Error mío Ahí está Bueno pues 7 azul 7 azul No tenemos Los cielos Mira 5 más 2, 7, ¿no? No Ah, ¿no? 1 No, hombre, todavía tienes un montón Cuando te quedes con una sola tarjeta Aquí en tu mano se dice 1 Pero yo me refería al número De aquí, no que tenga una tarjeta Sí, sí, sí 1 azul Rayos Ya tengo hambre 1 azul 1 azul 1 azul 1 azul Por Dios ¡Voltemos! Esa tarjeta significa Voltea Tus cartas Volteas esta carta Y volteas también Las comidas Las comidas Ajá ¿Están al revés esas? No ¿No viste? Sí No están al revés Ah, vamos a jugar con el Porque luego se ve negro Qué taruga Vamos a ver Vamos a jugar con los colores oscuros Digo yo ¿Cuánto fue? Sí, porque yo mandé que lo volteáramos, ¿no? Sí Entonces esta es para que le toque al primero que empezó O sea, sello Moradillo Moradillo Esta es para cambiar de color Y yo decidiré celeste Ay, pero es que son... Ah, sí, sí Tiene derecho Bueno, entonces son 7 7 5 4 No tengo 3 4 4 Oh, cielos Tengo mucha hambre Ay 4 Ah, bueno, celeste Naranja 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 ¿Ya estás grabando? Sí Llevo 6 minutos Ah Naranja Que agarre Que me dice Vas a ir Vas a ir 7 7 3 Fire No me voy a caer No tengo 3 Fire ¿Te ves que dudan uno? No Tengo 2 De la gente que lo siento Mira, estoy pensando que se van a traumar porque el vaso se ve al revés Ese es un reflejo del vidrio, ¿eh? A ver, tengo que quitarlo porque no lo siento No se veía Andan, a ver, violencia No, no se veían Este es, ¿qué? ¿Que me toca a mí a tu mamás? No se ve, ¿verdad? No 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 se ve así Bueno, pero pues este Morado ¿Me gusta a mí a tu mamás? ¿Me gusta el carro? A ver si no me la aplica Dale 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 A ver A ver A ver A ver A ver A ver Oh, yo sabía Que es la de porra Estás diciendo que he comido mucho Como yo la mandé comer 5 Ella puso otro 5 Y ahora yo comeré 10 Se iba a decir Pero este no es el color compatible Pero lo que importa Es el número Ajá ¿Importa? Claro, ¿cómo? Como uno Cuando puede ser Que tenga otro número Pero tenga el mismo color Otro número Pero el mismo color Ah, o sea, por ejemplo Si tengo un más 2 Morado Lo puedo poner Porque no va a ser un más 5 Pero va a ser morado Ajá Bueno, entonces Llevo 2 Llevo 3 Llevo 4 Llevo 5 Llevo 6 Llevo 7 Llevo 8 ¿Y es que está al revés? Llevo 9 Y llevo 10 Ahora aquí tengo para dar y regalar Ok Mi amistad Bueno, 5 Y volteamos Para vuelta Vuelta y vuelta Se le quitan los panzones Vamos afuera ¿Aquí me toca? ¿A mí? Pero esta no No, esta no se volteaban Que ni ¿Qué color? Verde Green 5 5 Así que me toca a mí otra vez Porque si no me va a ganar Porque aquí no me va a ganar Y como no tengo amarilla Pero si tengo otra vez Que no le toca a Belén Pues no le toca a Belén Me toca a mí Pues es que yo tengo que aprender a jugar A ver si no me gana Si así quién sabe si me gana Entonces tenemos azul Y decimos que ¿Puedo mostrar la cámara? Espérame Tenemos azul y decimos que A la vuelta A vuelta y vuelta Se le quitan los panzones Y a la vuelta dice que 6 morado ¿Quieres ver la cámara? Quiero mostrar mi tarjeta Pero A ver mostrala ¡Pero tú no veas! No creo A ver ¿Ya? ¿Ya la mostratas? Sí, sí A ver Que yo no vi ¿Cuál era su tarjeta? Pero ustedes sí Creo que sí Es que no De todos modos Pues no No gana Cuatro morado Vale, mira Veamos Tres Ay, es con clave porra Ocho morado Ay, mami Mejora Cinco morado Mira para mamá ¿Qué? Es que no tengo ni cinco Ni morado Uno, dos, tres Cuatro, cinco Que dice que coma cinco Vale Uno, dos, tres Cuatro Y cinco Que coma cinco Vale, me metí A la vuelta, vuelta Y vuelta Yo voy a volver Yo voy a volver Yo voy a volver Un ogre Un ogre Me toca Toca, seguro Toca Ah, como que quieres comer Pues tome Uy, ya no Este Amarillo Una Dos Tripas Comió tripas Cálmate Lilingas Seis No tengo seis Tengo ocho Cuando se juegan De dos jugadores Es un poco más tardar Edad Yo digo que no Pues sí Porque estamos sacando Nuevas personas Y cuando son tres Y comen más Todas las cosas Rojo Un pájaro ¿Una pajarilla? Eh Y de la puesta del sol Y de la puesta del sol Ay, escuincla Dice que como uno Ah, perfecto Tú también comé uno Es que aquí Todo es parejo Ay, qué bueno Que la volteaste Sí, porque la volteas Contigo La volteaste Tres Rojo Sí, comí Ni uno Mejor Tres Verde Mejor siete Seven Se me toco un refresco Seven Un refresco de limón Neta Está rico Eight Es la que me salió Y sigues En que coma uno Es la que me salió Te estoy diciendo Miren, aquí está mi juego Vamos a ver Qué me sale Para comer Pero mira Me salió otra Que comas tú Vamos Tierra ¿Qué? Ah Es que no las quiero tener aquí Porque la cámara Enfoca las tarjetas Y desenfoca ya Cinco Cinco azul Cinco azul Cinco amarillo Cinco amarillo Cinco rojo Cinco rojo Uno rojo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Siete ¿Te da cuenta? ¿Te da cuenta? Saludos a Yaretzi Estaba muy al pendiente De nuestros videos Saludos a Luz Camila Y saludos a Lianchel A todas sus familias Ahora a todas las familias De los que acabo de saludar Ya Mejor ya no me dieron saludos Porque no me sale nada Un par de días Ay, ya Ay Ahí están el dream peels Ya quedan menos para comer Ay, ya estás viendo que comí un montón Pero tengo la posibilidad De poderte a comer más Amarillo ¿Amarillo? Sí Ay Uno Dos Amarillo Ahí está A la vuelta A la vuelta A la vuelta A la vuelta ¿Cuál? ¿Te toca? ¿Me toca? No, me toca Te toca Ahora sí me toca Bueno, pues ahora te toca Fusha Bueno, entonces sigamos Hija de la tostada ¿Qué color se le ofrece, señorita? Morado Morado Esa tarjeta quiere decir Que voy a estar a trague y trague Hasta que me salga el morado Y no puedes ponerme una tarjeta Morado No Morado No Morado No Morado No Morado No Morado 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 Gracias Gracias, hijita Esa tarjeta, papá Anda, hijita No tengo morado Gracias O sea, a ella sí le sale el oro morado Morado Tres 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 ¿Vieron que en tarjetada estoy? Santo Clos No Tienes mucha comida Tres 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 A ver si nos conviene esto Tres 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 Bueno, aquí estamos ¡Mira que son los botes! ¡Ah! ¡No me fijé! ¡Seven! A mí se pone un refresco ya, pero... ¡Seven! 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 ¡Seven, sí! ¡Seven! ¡Oh, mira! ¡Seven, Fuchsia! ¡Ahí está el RIP-BIS! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh, naranjita! ¡Naranja! ¡Ay, arombasita! ¡Naranja! 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 ¡Sí! 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 ¡Naranja! ¡Sí! ¡Dale! ¡Acabo que me ha pasado 400 parquetas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Corté esta! ¡Tres! ¡Tres! ¡Naranja! 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 ¡Dos! ¡Uno! ¡Y volteamos! ¿Vieron? Ya me va a ganar esta chacha insolenta. Puede ser que chico de chico, no. Me falta el respeto. Respecto a su madre, en vez de que la deje ganar. ¿Cuatro rojo? ¿Cuatro rojo? ¿Cuatro rojo? ¿Cuatro rojo? ¿Cuatro rojo? ¿No? ¿цуco? ¿Cuánto rojo? ¿No? ¿Cuánto rojo? ¿Rejejejejejeje... ¿Cuánto rojo? ¿Amarillo? Todo está bajo control Hagamos que coma más Para que no gane Muy bien Que esté bien alimentada Mi niña, qué bonita Nueve rojo Nueve rojo Ya soy daltónica Sí, porque el celeste lo ves como azul Que está al revés Nueve magillo Es rojo ¿Rojo? Vamos a ver si tenemos rojo Vamos a ver si tenemos rojo Sí, tenemos rojo Una A la vuelta, a la vuelta Ocho fusion ¿Lo dejamos ganar o no lo dejamos ganar? ¿No habla? ¿Para qué? Se va a acabar el video Mejor que no gane Ahí está Te sirve tres al teléfono Dos Tres Cuatro Te sirve tres al teléfono Cinco Muy bien, hija Aliméntate muy bien Te sirve de dinero Yo también me alimento No, aliméntate mejor tú Tu cara No, es que no te están viendo la cara Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho Ocho Ah, no te acaso para ti No te toca a ti Oh, escuchen eso Son las plumitas Me toca a mí porque soy la primera Entonces me toca otra vez a mí Muy bien Pero qué creen Tenemos otra oportunidad de que me toque a mí Perfecto Esto suena muy bien Ya no hay comida A ver Hazte para acá ¿Por qué? Para enseñar Me dicen que tiene Esta Esta y esta Y, y, y Espera Y tengo todas estas Ajá Ok Ahora sí Ya Ya Bueno Ya les enseñó Bella en su jugada Entonces seguimos en que Mis tarjetas En que ya huele a A circo Huele palomitas Vamos a echar esta Seguimos en celeste Mira Estaba al revés Y no me dices nada Aquí está Y esto se pone Más interesante Porque Ah, otra cosa Si tú quieres jugar Infinitamente Puedes Que cuando ya no haya para comer Puedes agarrar esta Y quitar todas las demás Y ponerlas Pa' comer Y con esta van a ser Como que empiezan de nuevo Pero ya fue ¿Entendieron? Todas estas se van Pa' comer No Pero ahorita no No queremos No Ya queremos acabar Uno Digo que ese es Es un número uno ¿Verdad? Sí, 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 sí Seis Seis, 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 seis ¿Cuál ponemos? La que les mostré ya no sirve Seis fucha Este no Este no No me sirve Para el color Ahora Ah, sí Porque ya no puedo comer ¿Qué color? Naranja Naranja Miren Miren Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Tengo Pero quiere naranja La niña O sea Vamos a darle esta Naranja Dos Dos O naranja ¿Qué le damos? Dos Ay Dos celeste Dos morado Pues A la vuelta A la vuelta Y vuelta Espera ¿Qué tal? Está al revés Nueve azul ¿Me toca? Sí, porque yo dije que la vuelta Pasó Nueve azul Diez No, pero estoy Nueve ¡No! Tres No, que tengo tres Pasas ¿Pasas? Sí No, no hay pasas Es que yo tampoco tengo ¿Cuántas tarjetas? No tengo nueve ni azul Sí No 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 Si hay cinco tarjetas No sé Bueno, yo tengo tres tarjetas Entonces gano yo Gané si hacemos otro lugar ¿Tienes que ganó? ¿No? Bueno, sí Ya gané Porque tengo tres tarjetas Sobrantes Entonces gana mi mamá Sí Y me está grabándome No, mira Hay mucho que hay columnitas aquí Y así quedó el juego Así que en otro video jugando a esto Eh Den like Ajá Y después nos vemos Ah, ¿qué están haciendo ahí? Adiós Adiós Vamos a comer palomitas Así terminamos el juego del uno Esto es todo Ay, si acaso salió bien el video Adiós También con coca Ah, también con coca Salud Bueno, dale pues Adiós Gracias por ver el video.